Patagonia Patagonia Muy bien, ¿cómo le va? Así arrancamos una nueva edición de Noticias 7, a través de la pantalla de Canal 7, como todos los días, aquí en el centro de la provincia de Santa Cruz, en la localidad de Gobernador Gregores. Como siempre, le damos la bienvenida a todos ustedes que sintonizan día a día el Canal 7, aquí en nuestra localidad, aquellos que también sintonizan el Canal 9, la televisión provincial, y también los seguidores a través de las redes sociales, a través del Facebook y a través de nuestro Canal 7, Gobernador Gregores, en la página de YouTube. Mucha información para esta edición número 127 de este jueves 4 de septiembre. Debemos saludar, por ejemplo, en el arranque de Noticias 7, a los empleados viales. Hoy es el Día del Empleado Vial. También hoy es el día, o se conmemora, mejor dicho, la creación de la Escuela EMER, que después en el año 92, bueno, se modificó, ¿no es cierto?, su nombre, y es como lo conocemos ahora en la actualidad, Héroes de Malvinas, la número 2. Así que, un saludo para todos aquellos que trabajan tanto en el Distrito Vial, los empleados viales, y también aquellos que están en la institución educativa de la Escuela Hogar Rural número 2. Decíamos que para el día de la fecha tenemos mucha información, tenemos entrega de aportes que se realizaron a los clubes de nuestra localidad, al Club Huracán, al Club Atlético Cruz del Sur. También tenemos para el día de la fecha, atención, un acto de jura de un nuevo Secretario de Obras del municipio de nuestra localidad. También tenemos algo más de lo que fue Tierra No Tengas Tristeza. Así que vamos a seguir con la información, vamos a tratar de terminar con lo que tenemos registrado en cuanto a estas dos ediciones, dos noches del evento Tierra No Tengas Tristeza. Así que, bueno, el clima, bien, realmente lindo por aquí, por el centro de la provincia de Santa Cruz. Ahora vamos a seguir a la actualidad del clima, pero bueno, lo habíamos anunciado en el día de ayer que iba a acompañar por lo menos la temperatura. Lo está haciendo, así que vamos a ver entonces la actualidad. Datos del tiempo en Gobernador Igores, ahí tenemos, soleado, con una temperatura actual de 11 grados y una máxima prevista de 17, mire que viene, todavía va a aumentar un poquito la temperatura. Mínima de 2 grados y el viento prácticamente nada, 10 kilómetros en la hora. Reiteramos entonces la actualidad del clima por aquí, por el centro de la provincia de Santa Cruz. Soleado, con una temperatura actual de 11 grados y el viento 10 kilómetros en la hora. Arrancamos con la información en esta edición número 127 de Noticias 7. Vamos a compartir una entrega de aportes. Estaba presente en esta entrega de aportes el intendente de nuestra localidad, Héctor Ariel Vidal, también el diputado por Pueblo, Claudio Barrilla, y los clubes que iban a recibir justamente estos aportes. Aquí las imágenes. En donde vamos a proceder a hacer una entrega por parte del municipio local, gestionado otra vez, obviamente, autorizado por el señor intendente, gestionado también por ustedes y por la Diputación por el Pueblo, el señor Claudio Barrilla. En donde se le va a hacer una entrega en montos iguales a las dos instituciones que están participando en la Liga de Fútbol Centro, la temporada 2018-2019, Club Atlético Cruz del Sur y Asociación del Club Esportivo Huracán, que, bueno, siempre son bienvenidos, una ayuda económica como para seguir apostando al deporte. En el marco de las políticas deportivas que este municipio viene llevando desde hace ya, desde el inicio de su gestión, en principio con la intendencia del señor Juan Vázquez, actual diputado nacional, y que lo continúa con mucha fuerza Héctor Vidal y acompañado por Claudio Barrilla, se van a hacer entrega de dos resoluciones, una para el Club Atlético Cruz del Sur y otra para la Asociación del Club Esportivo Huracán, por un monto de 70.000 pesos para cada comisión, lo que hace un total de 140.000 pesos. primeramente para la gente del Club Atlético, que reciba de manera simbólica, ahí están los cheques que acreditan, y para el Club Esportivo Huracán. Ahí la lleva a entrar a Andrea. Bueno, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que se va a hacer? Ah, está listo. Felicitaciones. El club es un trabajo con los concejales, siempre que dialogamos, tenemos la postura firme de apoyar a nuestras instituciones en lo deportivo, en lo cultural, en lo educativo, en lo que sea, para que nosotros contener de alguna manera a nuestros jóvenes. Sabemos que en este caso el Club Huracán y el Club Atlético concentran una gran cantidad de jóvenes en las instituciones y nosotros eso vemos con buenos ojos de aportar de alguna manera desde este estado municipal hacia ustedes para que sigan conteniendo en la disciplina fútbol a los distintos jóvenes de nuestra localidad. Así que hay que agradecerles que ustedes estén en permanente contacto con nosotros, porque siempre estamos por una cosa, por otra, llamándonos. Y bueno, que son cosas que van a quedar para nuestro pueblo, que el Club Huracán es una institución histórica, el Club Atlético, más allá de que estuvo un tiempo parado, también es una institución histórica de nuestro pueblo. Y colaborar desde donde nos toque, más allá de que por ahí sabemos que hoy la situación económica no es favorable para el país, para la provincia y por lo tanto para el municipio tampoco. Así que hay que seguir apostando firmemente en las medidas que podamos, ayudándonos entre todos para que nosotros los gregorenses estemos siempre en los más altos del fútbol, como lo estamos a nivel fútbol del salón. Siempre estamos hoy, hoy ya no es fácil venir a ganarle a Gregore acá de local, ¿no? Siempre nosotros, yo más que nada que me gusta el fútbol, muy contento de poder mirar hoy estos logros de las distintas instituciones que tenemos. Así que hay que invitarlos a seguir trabajando, a que invitemos a otra gente también, a que por ahí no es necesario ir a buscar un micrófono y salir a desmerecer al reto, sino que charlando y buscando alguna alternativa o alguna solución podemos colaborar con distintos sectores de nuestro pueblo. Así que muchas gracias y los invito a seguir trabajando. Agradecerle a ustedes por estar hoy al frente de cada club. Sabemos del trabajo que se hace, los dos somos gente del club, sabemos el movimiento del club, los gastos que demanda y como lo decía recién Héctor, hoy estar al frente del club es una responsabilidad y saber que son todas malas porque hoy los servicios están caros, la liga está caro, o sea que el costo siempre es más de lo que por ahí uno puede recaudar, ¿no? Entonces es ahí donde nosotros tenemos que estar presentes como Estado y darle, en este caso, este aporte y por ahí alguna obra como lo es en las tribunas y cosas así que se están haciendo para ayudarlos porque la verdad que hay que valorar el trabajo que hacen ustedes, pero es en conjunto más que nada y entre nosotros y bueno, sacar esto adelante, ¿no? Así que muy agradecido nuevamente a ustedes y bueno, esperemos que este sea el puntapié para algo bueno que venga este año, ¿no? Así que felicitarlos nuevamente. Bueno, yo como una de las representantes de la institución a la que representamos, bueno, que es Club del Sur, quiero agradecerles nuevamente el constante apoyo que hay hacia las instituciones deportivas, tanto como los dos clubes y la que haya, siempre está colaborando el municipio. Desde nuestro punto queremos agradecerles nuevamente el apoyo, al ser que nosotros hace 20 días que estamos de vuelta en la comisión, así que eso, agradecer el constante apoyo que tenemos desde el municipio, Consejo y bueno, todas las áreas del municipio. Gracias. Nosotros estamos agradecidos desde ya, yo volví al club después de un tiempito que estuve ausente, se hacen muchas cosas en el club, por supuesto, como decía, el intendente Barría, nunca alcanza, entonces es bienvenido. Por supuesto, va a ser invertido en la juventud, estoy totalmente de acuerdo con Club del Sur con las palabras. Así que bueno, muchas gracias y espero seguir y seguimos en contacto. Bueno, ahora vamos a volcarnos de lleno en la información de cada club. Pudimos dialogar, por ejemplo, con parte de la comisión del Club Atlético Cruz del Sur, estamos hablando de Andrea Álvarez y también María Montiel, dando detalles de, bueno, la importancia, ¿no es cierto?, de este tipo de aportes para poder solventar los gastos que genera, por ejemplo, la Liga de Zona Centro que ya está en camino. También le preguntamos sobre el estado de su cancha, sabemos que tienen algunas complicaciones. Bueno, aquí los detalles. Estamos en momentos muy difíciles para poder afrontar los gastos que te demanda tanto la Liga como mantener los campos de juego, los viajes incluso, porque bueno, hay que ser realistas que nuestro pueblo se destaca por muchas instituciones deportivas y culturales y sociales, ¿no?, en las cuales participan en todos lados, desde la provincia y fuera también. Así que bueno, es una gran ayuda, como digo, de vuelta. Y es algo que se necesita. Y si bien la gente vive colaborando con un numerito, con lo que se haga desde las instituciones, que ayuda también muchísimo, es necesario siempre el aporte desde el municipio, del estado en realidad. Bueno, volvieron a ingresar en esta actividad de las comisiones, ¿no es cierto?, nuevamente el club los lleva, ¿no? Sí, ante todo buenos días a la comunidad. Bueno, sí, volvimos de vuelta al ruedo, como quien dice, con mucho orgullo, por supuesto, porque siempre nosotros trabajando para el club, nos costó mucho volver a iniciar nuevamente nuestro club, así que no podemos permitir que se vuelva para de vuelta. Así que sabemos que todo está muy difícil para poder afrontar todo esto, porque es un gasto bastante importante lo que nos cuesta la liga. Pero bueno, vamos a seguir poniendo el pecho adelante y poder hacer todo lo que se pueda. Vamos a estar molestando a la gente, a la comodidad, del tema de venta de numeritos, de muchas cosas que se puede trabajar, porque nosotros vamos a empezar a hacer todo ese tipo de cosas cada tanto, así que vamos a estar molestando en eso. Y siempre y cuando agradecer a la gente que siempre te colabora, y es importantísimo, Gregorio, que se destaca por eso, porque nos colabora muchísimo en todos los sentidos, en venta de números, si vos haces una mesa dulce, te colaboran, en todos los sentidos. Así que agradecer mucho a la comodidad y, bueno, por supuesto, al municipio y provincia, bueno, donde venga, siempre que nos estén dando, es un agradecimiento total, lo más importante. Bueno, y hablando de todo un poco, se habló, mejor dicho, de todo un poco en esta reunión con las autoridades, se tocó también el aspecto de la cancha, ¿no es cierto?, que por ahí es una problemática que tienen, ¿no? Sí, la verdad que sí es una problemática que no viene de ayer, de poco tiempo, sino que viene de muchos años ya. Y bueno, desgraciadamente hoy ya con el pasar de los años y trayendo esta problemática, es un campo de juego el cual tiene muchas complicaciones. Así que, bueno, y arreglarlo es muy costoso y gasto mal gastado porque... Perdón, más allá de que sea costoso, ¿hay algún proyecto, alguna atractiva? Hay proyectos de poder hacerlo de otro sistema el campo de juego, el piso, pero bueno, hoy en los tiempos que estamos viviendo hoy, desgraciadamente, se fueron muchos los números, así que hay que ver cómo se va a poder lograr. Hoy por hoy es ir parchando, no más que eso, y es como te digo, es gastar dinero y bastante para hacer algo que no dura nada, porque bueno, nuestro campo de juego viene desde abajo mal. Así que bueno. Así que bueno, y hablándote un poco de la actualidad, están ya participando en la liga, ¿no? Sí, 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 como todos los años participan en la liga y bueno, vamos a seguir trabajando para poder enfrentar todos estos dos meses de liga que tenemos, porque dado a lo que está todo tan económicamente mal, bueno, tenemos que realmente cumplir con ello, porque es así. Bueno, le agradecemos, sí. Déjame decir algo más, quiero agradecerle a toda la gente que nos está colaborando, que si bien no está en la comisión, está colaborando. También a los técnicos, a los ayudantes de técnicos, a los jugadores en sí, a todos que siguen apostando al verde, al club. Bueno, no sé, hay tanta gente que hay que agradecerle, que quiero agradecerle a toda la familia del verde, sí. Y bueno, y los esperamos a partir de este fin de semana que ya empezamos a participar de la liga. Todavía no sabemos en qué cancha, pero bueno, ya lo vamos a salir a decir en los medios. Y bueno, los esperamos a que alienten a nuestros jugadores. Ahora es la oportunidad de escuchar las palabras de Alberto Catanese y también de Mario Galindo, integrantes de la comisión del Club Esportivo Huracán, que también recibieron aportes y también le consultamos sobre la actualidad justamente de esa institución deportiva. Recibiendo un aporte desde el municipio, que bueno, nos ayuda enormemente a afrontar los gastos que nos conlleva la liga de fútbol centro, que son los mayores gastos que tenemos como institución. La semana pasada iniciamos un nuevo torneo, el torneo 50 aniversario. Entonces, bueno, empiezan a surgir gastos y la situación económica actual no es la mejor. Entonces, las formas de recaudarse empiezan a ver reducidas cada vez menos. Entonces, esto es una gran ayuda que nos viene para el club. Bien, también estamos con Alberto Catanese, bueno, también integrante de la comisión, nuevamente en el club, trabajando, bueno, y viendo la mejor salida, ¿no? Sí, otra vez en el club, después de unos años de descanso, digamos, con respecto al club. Siempre el corazón de uno está ahí, pero bueno, ahora arrancamos otra vez. Me encontré con un club como antes, donde siempre hay que poner el hombro. Hay mucho para hacer y la recaudación y el dinero nunca alcanza. Uno siempre quiere hacer alguna obra extra. Ahora estamos pensando en hacer baños, dividimos un poco mejor el público visitante con el local y pensamos hacer unos baños para los visitantes que no tiene y un bufet que pueda atender a ambos públicos. Esa es la idea del proyecto que tenemos ahora. Siempre tenemos trabajos en la sede, cosas para hacer, y en la canchita auxiliar. Están haciendo una tribuna a través de un convenio con el municipio, que nos viene bien, siempre progresando algo. Así que más o menos, después los gastos del club son enormes, en la época de torneo, si uno tuviera que pagar todo, digamos, tenemos 4 viajes mensuales en colectivo, que si los tasamos a 20.000 pesos cada uno, son 80.000 pesos. Después tenemos 40.000 pesos de liga mensuales, o sea, casi 10.000 pesos semanales. Estamos ya yéndonos a... Nosotros para funcionar necesitamos 150.000, 170.000 pesos mensuales. Imagínate cómo nos preocupa la falta de un ingreso genuino del club. Entonces, obviamente, siempre estamos pidiendo al municipio que siempre apoya. Mario, acercate a la canchita. También se abrió en esta reunión, bueno, una importante noticia sería esto de... También va a tener un colectivo en el municipio, por parte de un convenio que hizo con Masterbus, la firma Masterbus, que también va de alguna manera a buscar a los clubes de la localidad. Sí, bueno, como hablaba Alberto, uno de los mayores gastos es la movilidad. Si uno no utiliza la colaboración del municipio, que el municipio no solo colabora con los clubes, sino colabora con todas las instituciones de la localidad, ya sea deportivas como culturales. El municipio siempre colaboró con el colectivo municipal, pero bueno, al ver otras comisiones que viajan, había siempre problemas de fecha que uno tenía que salir a buscar colectivos. En estos días, anunció el intendente que firmó un convenio con la empresa Masterbus, donde está a disposición de los clubes o de las instituciones locales, un colectivo con 23 asientos, que bueno, que sirve tanto para el club, para otras instituciones y de esa forma ir alternando, sumado al colectivo municipal. Así que, bueno, es una gran ayuda. Uno tiene que tener en cuenta que con cualquiera de los clubes, los días inferiores son 40 chicos aproximadamente que viajan. Algunos días son más, algunos días son menos. Entonces, bueno, con uno de los dos colectivos, uno ya tiene una solución más para afrontar estos viajes, que si tiene que salir a buscarlo, uno tiene que desenvolver 20.000 pesos, más o menos. Bueno, en el día de ayer, en el municipio de nuestra localidad, en horas de mediodía, pasadas las del mediodía, se hizo el acto de juramento de un nuevo secretario de obras para justamente este municipio. Aquí todas las imágenes. Vamos a proceder a la asociación de un nuevo funcionario que va a acompañar en el gabinete a la gestión del Intendente Municipal, Héctor Ariel Vidal. Dice referencia, designar Secretario de Obras y Servicios Públicos al señor Álvarez Arnoldo Marcelo, Gobernador Gregores 3 del 10 de 2018, la resolución número 2460 barra 2018, visto la renuncia presentada por el señor Barriga Gabriel René al cargo de Secretaría de Obras y Servicios Públicos de esta Municipalidad, y considerando que se encuentra vacante dicho cargo y con el fin de mantener el normal funcionamiento de la mencionada Secretaría, se hace necesario designar un titular que el Intendente Municipal, en uso de sus facultades que le son propias, considera necesaria, oportuno y conveniente designar como Secretario de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Gobernador Gregores al señor Álvarez Arnoldo Marcelo a partir del día 3 de octubre de 2018, que consecuentemente corresponde dictar el instrumento legal que avale la designación, por ello el Intendente Municipal resuelve, en su artículo primero, designar a partir del día 3 de octubre de 2018, como Secretario de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Gobernador Gregores al señor Álvarez Arnoldo Marcelo, titular del DNI número 24.168.475. En el artículo segundo, el gasto que demande la aplicación del artículo precedente será imputado a la sección 1, erogaciones corrientes, sector 1, funcionamiento, planta principal, 1, personal, planta provincial, 1, personal, planta permanente, y 1, autoridades superiores. Presupuesto ejercicio 2018, prorrogado 2017. En el artículo tercero, refrendarán la presente resolución el señor Secretario de Gobierno a cargo de la Secretaría de Hacienda y el señor Secretario de Deportes, Natatorio, Cubierto y Turismo de la Municipalidad. En el artículo cuarto, notifíquese al interesado, tomen conocimiento las distintas dependencias municipales que correspondan, comuníquese, registrese y cumplido archívese. Lleva la firma del señor Intendente Municipal, Héctor Ariel Vidal, es refrendado por el señor Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Gobernador Gregores, Oscar Horacio Fernández, y el señor Secretario de Deportes, Turismo, Natatorio, Cubierto, Municipalidad de Gobernador Gregores, Ángel Ismael Pérez. A continuación, entonces, el señor Intendente Municipal tomará juramento al señor Marcelo Arnaldo Álvarez para ponerlo en funciones. Bueno, señor Marcelo Arnaldo Álvarez, juráis por Dios y la patria y ante estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de Secretario de Obras y Servicios Públicos de esta Municipalidad para el cual habéis sido designado cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución Nacional y Provincial. Sí, juro. Si así no lo hicieres, que Dios en la patria os lo demande. Bueno, buenos días y ante la renuncia presentada por el amigo Gabriel Barría, al cual le agradezco en nombre mío y en nombre del ex Intendente Vázquez, enormemente el compromiso y el trabajo realizado durante su gestión. Sabemos que por ahí los cambios surgen por ahí algunos de efecto, algunos piensan o estarán pensando si es bueno o si es malo, pero agradezco a acá el amigo Marcelo haber tomado el compromiso de acompañarme en esta gestión. Nosotros siempre vamos con el compromiso del trabajo y de seguir trabajando para Gregores, que es lo mejor que podemos hacer, no para ningún partido ni para nadie en especial, sino que ponerlo al hombro la mochila de Gregores y continuar con el trabajo. Agradecerle de vuelta a Gabriel Barría por toda su labor y ponerle en función a Marcelo que sé del compromiso y dedicación que tiene con sus Gregores. Así que a partir de este momento queda a disposición de todos nosotros y de todo el pueblo, de toda la comunidad para lo que él pueda hacerle llegar y lo que le sirva. Así que Marcelo, mucha suerte en tu gestión y bueno, a darle para adelante. conmigo. Bueno, yo agradecer antes que nada al Intendente de Gregores, a Héctor Vidal, que bueno, venimos trabajando hace un tiempo con él y bueno, nunca pensé estar en este lugar. Creo que para mí es nuevo igual. Muy agradecido por la oportunidad que me está dando Héctor. Bueno, nos conocemos todos, hemos estado trabajando juntos durante este tiempo. Así que bueno, agradecido y estoy a disposición de ustedes para lo que necesiten y la gente que necesite algo igual voy a estar siempre a disposición y bueno, más que nada agradecido y cuenten conmigo para lo que sean. Saben que soy una persona abierta, que sé escuchar, acepto crítica igual. Así que bueno, ojalá, necesito la colaboración de ustedes para que me ayuden a que pueda desempeñar bien mi función. Así que muchas gracias. Bueno, ahí pudimos delogar por supuesto con el nuevo secretario de Obras que tiene el municipio local, Marcelo Álvarez, para preguntarle y consultarle sobre este camino que va a aprender a partir ya del día de ayer. Es un nuevo desafío que está bueno retomarlo con muchos temores por supuesto porque es algo nuevo que voy a empezar a hacer ahora si bien ya venía trabajando en el corralón en el depósito en Obras, pero es algo nuevo. Entonces, bueno, con muchos temores como decía Héctor, pero con muchas ganas también de hacer cosas por la localidad para colaborar con el municipio y seguir colaborando con la gestión de Héctor Vidal. Estuviste en el área de tránsito también, a cargo de personal. Bueno, ahora seguramente muchos proyectos en este Secretario de Obras, ¿no? Sí, la verdad que sí, sí, estuve en el tránsito en la dirección de tránsito, después pasé al corralón y ahí un poco me familiaricé más con el tema de Obras. En realidad, yo mi inicio fue en Obras, entonces es como que vuelvo a mis raíces, ¿no es cierto?, de la municipalidad. Pero la verdad que muy contento, muy contento porque, bueno, hay muchos desafíos, muchas cosas que tengo que aprender. Si quiere yo con toda la gente que nos va a colaborar y que venimos trabajando juntos porque venimos trabajando desde antes, no en este sector yo, pero siempre colaborando con la gente de Obras. Bien, ¿habrá un nuevo equipo de trabajo al lado tuyo? ¿Cómo te dirás a manejar? No sé, todavía no hemos tomado ninguna medida pero creo que vamos a seguir trabajando con la gente que está. Yo creo que tenemos buen trato, ya lo hemos hablado, tenemos buen trato con la gente, tenemos confianza, sabemos cómo trabajamos cada uno, entonces, por ahí capaz que para hacer otras cosas que por ahí veo uno que está faltando pero vamos a seguir laburando y por ahí uno tiene una visión distinta para hacer el trabajo, ¿no es cierto? Pero yo creo que vamos a seguir trabajando los mismos, alguno que otro para ir al depósito va a quedar otra persona porque estaba yo, pero el chico que estaba conmigo va a quedar trabajando igual. Bueno, vamos a abandonar un poco la información para volver a entrar en lo que fue este evento Tierra No Tengas Tristeza, recordemos que venía de una semana de identidad cultural santacruceña, se terminó, se culminó con este Tierra No Tengas Tristeza, ¿no es cierto? Dos noches, muchos artistas, así que es la oportunidad de poder compartir la actuación y también una nota con Claudio Parra. Y vamos con la bronca de Pinefield. Amanece antes que el alba le pone el hombro al país cuando me habló de la patria una lágrima le vi el lago ya no es el lago me decía Painefield porque el cerro tiene alambre ya no se puede subir pero si el cerro era nuestro el río el lago también hoy solo nos queda el viento no lo han podido vender yo no vendo mi recuerdo por más oro que me den pero ni ahí que los vendo la bronca de Pinefield sangre nativa es mi sangre y la voy a defender si tengo pómulos altos y este color en la piel venga paisano a mi rancho que no se puede perder un mastil celeste y blanco y una bandera también todos los días del año una arbolada puede ver estar a la puerta abierta y si gusta va a que ser y si gusta va a que ser nos hablan con lengua fina que parecen otro idioma como si fuera otra tierra nuestra hermosa Patagonia y se olvidan que es de ella nuestros ríos y su bravura y que también es de ella la energía y la luz que nos alumbra y cuando llega el invierno que se ensaña con mi pueblo se llevan todo el calor que brota de nuestro suelo y olvidan a nuestros hombres que también son argentinos y dan su vida aquí en el sur en los pozos petroleros por eso es que tengo rabia por eso es que tengo rabia y me acosan los recuerdos de cuando el lago era el lago y se abrazaba con el cielo y el río bajó cantando su canción de libertad y el cerro no tuvo alambres y el cóndor pudo lidar hoy solo nos queda el viento no lo han podido vender Patagonia sos mi tierra y te voy a defender si tengo pébulos altos y este color en la piel en la lengua de mi pueblo yo le contaré la historia de mi padre, de mi abuelo de mi raza y de su gloria de la nieve, del invierno de la gente sin memoria siempre vienen y prometen no olvidar la Patagonia no olvidar la Patagonia no olvidar la Patagonia una alegría enorme por haber sido convocado nuevamente a Gregores el segundo año y te puedo asegurar que lo digo siempre para tener amigos no hace falta no hacen falta 20 años solamente con dos visitas uno se puede abrazar con un amigo como todos ustedes como estamos incluidos nosotros dos y poder brindarle a la gente nuestra música nuestro pequeño movimiento cultural que estamos haciendo en las escuelas allá en mi provincia en mi pueblo en San Antonio Este en Río Negro y ver los niños que cantan acá las mismas canciones que cantamos nosotros allá es una sola la Patagonia por más que nos separen 1500 o 2000 kilómetros que tenemos de Patagonia la verdad que es una alegría enorme una alegría enorme Claudio a diferencia de la primera visita tuya acá a Gregores llegaron esta vez derecho a compartir con los chicos de las escuelas y bueno para ustedes supongo que eso también será algo diferente ¿no? a lo tradicional de subirse al escenario cantar bajar si es que es lo que nos corresponde hacer no es algo que nos obliga no es algo que nos corresponde hacer si no le transmitimos a los niños nuestra cultura nuestros ritmos nuestra nuestra idiosincrasia no sirve de nada subirse a un escenario y cantar porque cantores hay muchos yo siempre digo que si el día que me suba a un escenario y no deje un mensaje ese día no voy a cantar nunca más y haber venido a Gregores y haber compartido ahí en el SIC ¿no? ¿se llama? ahí en el SIC con los chicos ese grupo de niños que venían de Bebitos hasta 9, 10 años la verdad que fue algo hermoso hasta a mi compañero les terminó tocando el sapo Pepe bueno siempre con Totti son un dúo digamos que va mucho más allá de lo artístico se nota una química especial en tu dúo sí la verdad que con Totti bueno ya hace más de 15 años que estamos que estamos juntos no sé si arrancamos como en el 2001 2002 por ahí él llegó a San Antonio porque ahí conoció a su papá recién en el 2001 y bueno fueron un montón de emociones que nos hermanamos en ese momento porque yo era muy amigo del papá de él fallecido hace poco Juan Carlos y nos hermanamos y nos hermanamos de tal manera que bueno nos miramos y él ya sale sabe para dónde arranco yo sé para dónde arranca él tenemos esa conexión esa alegría arriba del escenario esa magia y tenemos la virtud y la gloria de Dios de tener ese entre el público y nosotros esa cosita que el día que desaparece no podés hacer más nada pero bueno siempre está esa energía así que Claudio tuviste una gran relación con Hugo ¿qué pensás vos que iría Hugo de ver este tipo de movidas? feliz feliz porque era lo que es lo que Hugo soñó siempre que con los festivales que se escuche esta música cada vez más y que cada vez se puedan conocer más letras de otros poetas él mismo me obligaba de buena manera ¿no? componés y vos tenés vivencias en el campo porque viste que yo ando con los caballos sé amansar soy de a caballo gracias a Dios y tengo mis caballos como nombra Jairé la canción extrañaba la meseta mis caballos y mi paz también así que Hugo era un insistidor para llevar a a los escenarios y a las radios y a los oídos de los espectadores nuevos poetas así que bueno ese es el pequeño camino que nosotros estamos empezando a transitar siempre sobre la huella de Hugo Jiménez Agüero bien Claudio bueno ¿qué es lo que tenés programado de aquí hasta fin de año? de acá hasta fin de año bueno tenemos en general con esa tenemos ahora tenemos en octubre el 19 tenemos el día del pueblo en Sierra Grande ahí en ese lugar donde nacieron mis tres hijos donde nos tuvimos que ir por razones económicas no por otra razón pero siempre volvemos tenemos un ranchito ahí en Playas Doradas donde compartimos con todos los amigos de cuando éramos jóvenes niños adolescentes donde no había nada en Playas Doradas y bueno volvemos siempre a Sierra Grande y bueno y ahora vamos a volver si Dios quiere el 19 para mostrarle cosas nuevas para contarles lo que hicimos acá en Gobernador Gregores porque esto no queda acá Luisito esto sigue en las notas en la televisión nuestra que tenemos ahí en la provincia así que estuve trabajando con la provincia de Río Negro con el gobierno de la provincia de Río Negro yendo a los municipios haciendo un verano cultural en la provincia así que venimos siempre martillando sobre lo mismo y es lo que nos da felicidad ¿no? Bien, te ha tocado también este caso en esta gira digamos andar por la capital de Santa Cruz y también homenajear a Hugo así Sí fui convocado también por la provincia de Santa Cruz que agradezco mucho a la Secretaría de Cultura de la provincia lo mismo que a la Secretaría de Cultura de acá de Gobernador Gregores al señor intendente que también está involucrado con la cultura de este pueblo y de la provincia también y sí la verdad que por ahí van a ver algunas imágenes porque la emoción fue tan grande cuando empezaron con el video de Hugo y tener las cenizas de mi hermano ahí el busto y las placas en reconocimiento a su obra Luisito te digo la verdad que nos quedamos me quedré y lo siento en el corazón a mi hermano porque él cuando iba a San Antonio dormía en mi cama con su señora y se quedaban uno dos tres cuatro días era lo mismo porque compartíamos nunca le dije una anécdota nunca le dije a Hugo che Hugo cantate algo llegaba y él llegaba a mi casa y me decía vamos el quincho a tomar unos mates vamos trae la guitarra ahí me contaba los temas que iba a grabar me regalaba siempre algún tema como me regaló metáfora que no lo pude hacer hoy porque bueno para darle lugar también a los demás compañeros y así que una amistad entrañable que siga hasta el día de hoy con los hijos con Perla qué sé yo hoy es un día triste por el hecho pero feliz porque se siente la presencia de Hugo entonces es un día de bendición también bueno Claudio se dice no hay primera sin segunda habrá una tercera ojalá no bueno Luisito la verdad que muchas gracias y bueno siempre vamos a estar dispuestos para venir quiero volver pronto no artísticamente sino venir a recopilar vivencias hoy estoy hablando también con las con las nietas de Rosa Vargas le dedicamos el tema Rosa de la Onicoyen y y bueno también con Hugo con su bisabuela Teman también que estuvo allá por el lote 6 así que bueno así que bueno vamos a estar dándonos una vuelta porque estoy muy 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 involucrado en esto y nosotros lo que tenemos que hacer es no abandonar esto y en ese paso que investigamos y copiamos y nos llevamos historias nos abrazamos a un montón de amigos que es lo más importante bueno y hay un taller musical aquí en nuestra localidad que está pegando muy fuerte se han sumado ya muchos músicos justamente a ese taller vamos a compartirlo estuvieron presente arriba del escenario en este tierra no tengas tristeza es el taller musical de barcelo serafini yo me pregunto por qué tanto vacío total tanta gente a mí me sobra no me comienza el color el hielo contra el mar mi tierra azul pega el grito no se mueve el opusión vamos a estar en el invención como la montaña que no se mueve el opusión la pieza de la ala no hay años que sanar ¡Gracias! ¡Gracias! Madre roca, padre cielo, tu llanto descansa al pie entre los vestisteros y cada estrella se posa en tu cima a hablar, alumbrando el camino de tu silencio. Madre roca, padre cielo, a veces me llevo con un arreo, entonces mi piso blanco te pasa y mi sangre queda en tu misterio. Voy al escribillo, voy y va, cerro. ¿Lo podemos cantar todos? Si lo están cantando no se escucha. No sabes ya que cuando te amo, cuando se desploma la levada. Y cantan los vientos en sus gritas en el idioma puro de mi raza. Ah, el Aoniken de siempre, sí. ¡Gracias! 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 Bueno, ahora vamos a ver el clima en el territorio nacional. ¿Le parece? En este caso, de la mano de Florencia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te cuento que el jueves espera un gradual aumento de las temperaturas, tanto mínimas como máximas. Empieza a ponerse un poco más agradable el ambiente en todo el norte y centro del país, aunque en el noroeste todavía durante la tarde-noche podrían prevalecer algunas áreas de inestabilidad. En el norte del litoral, mientras tanto, el cielo va a estar parcialmente nublado a cubierto, con aumento de los valores térmicos mínimas de 12 a 16, máximas que van a alcanzar los 25 y 26 grados. Viento que sopla del sector norte, en toda la región pampeana y área central del país, con el ambiente que va a estar fresco a frío durante la mañana y la noche, y por la tarde empieza a aumentar la temperatura también, con máximas de hasta 24 y 25 en Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, mientras que las máximas van a alcanzar los 16, 18, 22 y 24 para Buenos Aires y La Pampa. En la región de Cuyo continúan las buenas condiciones, con cielo parcialmente nublado, mínimas de 7 a 8 y con buena amplitud térmica, las máximas van a alcanzar los 23 y 26 grados. En el noroeste, como te decía al principio, el ambiente va a estar algo inestable, nubosidad variable en aumento sin descartar algunas lloviznas y lluvias aisladas y sectorizadas hacia la tarde-noche y madrugada del viernes. En la Patagonia, finalmente, buenas condiciones del tiempo, cielo despejado parcialmente nublado, ambiente frío por la mañana y la noche, con pocos cambios de la temperatura en horas de la tarde. Ahora sí te recuerdo que para más información podés ingresar a infoclima.com. Hasta la próxima, muchas gracias. En la mesa ponés siempre lo mejor de vos y con nuestra marca La Anónima le sumás la mejor calidad al mejor precio. Productos La Anónima. Calidad y precio siempre de tu lado. La Anónima te ayuda a comprar mejor. Supermercados La Anónima. La castración reduce la superpoblación. Castración gratuita de carinos y felinos. Para solicitar turnos ingresa a nuestra página de Facebook, Castraciones Gobernador Gregores. Teléfono de contacto 2966-33-8769. Bueno, y después del clima en el territorio nacional, vamos a ver qué pasa con el clima extendido. El clima para el día de mañana, aquí en el centro de la provincia de Santa Cruz. Esperemos que nos acompañe. La temperatura hoy agradable. Veremos mañana. Ahí está. Pronóstico para mañana en Gobernador Gregores. Es mayormente nublado. No se preocupe porque miren más abajo. Máxima de 18 y una mínima de 7 grados. Empieza a entrar de a poquito el calor, aparentemente. Ese calor primaveral que queríamos, ¿no es cierto? El viento, 23 kilómetros en la hora. Reiteramos entonces, pronóstico extendido para el día de mañana, aquí en Gobernador Gregores. Mayormente nublado, con una máxima de 18, una mínima de 7 grados. Y el viento, 23 kilómetros en la hora. Llegamos al final de la edición número 127 de Noticias 7. Nos reencontramos en el día de mañana. Por supuesto, saludamos nuevamente a aquellos integrantes de la institución educativa de la Escuela Hogar Número 2. Hoy están de aniversario. Y también hoy es el Día del Empleado Vial. También les saludo para ellos. También saludamos a aquellos que nos siguen a través de la pantalla de Canal 9, la televisión provincial. Los que nos siguen a través de las redes sociales, el Facebook, el YouTube, ahí en la página de YouTube, ¿no es cierto? Canal 7, Gobernador Gregores. Y a todos ustedes que están todos los días a través de la pantalla de Canal 7, aquí en Gobernador Gregores. Nos vamos. Será hasta el día de mañana. Muy amables. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!